Mira, aquí estamos en el dentista y la Claudia le van a sacar la muela, a Joelito le van a arreglar los dientes y a Chimirín, lo traímos a pasear, aquí por el chambre, vamos a ver qué le dicen, wow, quedando como nuevas y ahora va la Claudia Vaya, ya salimos del compromiso, ya Claudia ya se siente mejor y aquí también dientes nuevos y allá el Chimirín que no se hizo nada y aquí venimos a la pizza porque les encanta la pizza con el queso de novia y ya vamos para la casa Hola chicos, este es un nuevo video y estoy súper emocionada porque ahora vamos a ir a la playa de la Barra de Santiago y hay como unas ruedas, realmente no sé lo que hay pero dicen que está divertido así que Joel y Nano vamos a ir a ver qué tal y creo que a lo mejor los niños van a ir, no sé realmente Pero ya así estoy, ya me arreglé, así este es mi outfit y les quería enseñar mi nuevo escritorio Este es mi escritorio, ahora que vamos a cara sucia compré este escritorio, bueno es una mesita verdad pero necesitaba una mesa porque aquí están las cosas de, ese es el escritorio de Nano y ese es como mi escritorio digamos Y siento que esto nos va a servir bastante porque también lo podemos usar en el cocinando porque se puede doblar y lo podemos llevar así como en el canal del cocinando que tenemos Y lo que me gusta es ya es que es portátil si yo quiero hacer el trabajo aquí lo hago aquí si no lo hago ya en la sala Y ya me costó 25 dólares y yo creo que estaba súper bien, justo lo que yo necesitaba Y ya, ese es el escritorio nuevo y bueno ahorita yo no hay agua y como pueden ver estoy rojita porque hace mucho calor y ya estoy sudando como pueden ver Este, no hay agua así que me fui a bañar a la casa de mis suegros porque ellos tienen como, ellos guardan agua como barriles de agua Y Nano se fue al río a bañarse así que pronto va a llegar y aquí le tengo su outfit listo ya Este es el outfit que le tengo y esos zapatos que nunca se los he puesto y se los voy a tratar A ver si se los ponga para que, que mira me gusta porque tiene un poquito de altura mira Y yo como ando así con unas chanclas capaz que sea más alto que yo Aquí se vea un zancudo No hombre chicos, aquí ahorita hay muchos zancudos O sea, donde se fue Hay muchos zancudos así que me compré esa raqueta Porque cada vez que veo un zancudo solo zap, lo mato Yo recomiendo que la gente que si tienen la dicha de poder venir ahorita a El Salvador O si van a un lugar húmedo que compran una raqueta por Amazon Esta la compré en cara sucia pero siento que en Amazon hay muchas, o sea, mejores Vi una que tenía como una cosita así para cargar Pero sí me ayuda bastante matar todos los zancudos Y siento que cuando mato los zancudos, o sea, como que los zancudos huyen al escuchar el ruido Ah, y también les quiero enseñar algo más También en cara sucia compré un abanico pequeño Porque como al tener el, como el aire encendido Un abanico está bueno, entonces sí Todos los updates que les tengo No sé si han visto la cocina Ahorita no está ordenada pero ya, esto mejor lo entré Porque el gato se dormía allí Y saqué, bueno, ya estos dos, todo lo mismo El chinero creo que va a tener que esperarse Pero sí, aquí, o sea, casi no se usa esta mesa Entonces aquí pico verdura y todo eso Y ya, es el update que tengo Así que, primeramente Dios, los veo en las ruedas Bye No se me pierdan, bichos Wow, mira qué alegre, hay mucha comida Bebé, aquí veo que hay mucha comida Uh, mira, platano frito Chimirin, ¿qué es esto? Tengo un lado bien rico ¿Qué es? No sé, comida Yucca Sí Y dulces también, mira Dulces Uy, Alexis Uy, Alexis Uy, Uy 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 Ay, qué feo se siente No, tranquilo Es que lo feo es que está como Cuando va para abajo Ay ¡Ay! ¡Cajo! Mejor que no le de duro, Chimirín, pues si no voto la cámara. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno que no va rápido! ¡Sí! ¡Sí se siente feo! ¡Sí! ¡Pero mira qué bonito! Estas son las ruedas. Cuando estemos hasta arriba en Huesca se ve bien chulo. Es que aquí lo que cuesta es muy grande. Sí. Mejor que no vaya... Mejor que no vaya... Mírala porque se ve bien chulo. Sí. Sí, qué bonito se ve. ¿A la playa dónde está? La playa está todo. Allá atrás. Cuando vengan bajadas, miren para acá. Mira qué bonito. ¿Qué es eso? Oye... Cadera al licuado... Papas pitas... Y aquí. por amor a Dios y que se ganó el cielo y la corona que abuelo tiene coronado como santo y como patrono de nuestra comunidad para que en esta comunidad en verdad se le dé calor al hombre de nuestro santo mira abuelo como anda